¡Hola! Soy Tankman y esto es HappyTreeFriends. Así es malditos degenerados, el día de hoy he venido al mundo de HappyTreeFriends para agarrar y ver por qué chingados estos animalitos se mueren a cada rato. ¡No mames! Cuando yo veía eso de pequeño creí que eran dibujitos, cabrón, que eran algo para anillos, lo nada habiendo de pana y de repente ¡PUM cabrón! ¡Se se mordían los pinches animales y de manera bien horrible! Pero bueno, he venido a este chingado lugar para buscar respuestas y no me pienso ir sin ellas. ¿Cómo se encuentra mi pequeño compañero peludo verde, amigo animal del bosque? Amigo, solo necesito una hora, tranquilo, por favor, necesito descansar. ¡Solo dime por qué se mueren, cabrón! ¿Por qué se mueren los pinches animalitos? Yo era un niño cuando vi tu serie, cabrón. ¡Era un niño! Tu mente ya no puede más. ¿Cómo que tu mente no va a poner más, cabrón? ¡Ya estás de la guerra! ¡Dije esta guerra! ¡Sí, güey! ¿Algún problema con la guerra? ¡Qué mierda! ¿Qué mierda te pasa, maldito animalito del bosque? ¡Ah! ¡No vayas, cabrón! ¡Pinches animalitos del bosque! ¡Malditos animales del bosque! ¡Malditos animales del bosque! ¡Ah! ¡No vayas!